Tepito, ¿tienes un momento? Para ti no tengo nada. Vengo a decirte que me voy de la casa. Que lo que te hice no tiene perdón. ¿Eso es lo que quieres? ¿Irte? No es lo que quiero, pero es lo que me toca. Después de haberte mentido. Bueno, vete pues. Yo solo quiero aclararte que... Asistí en las clases de ese señor porque sentí algo raro en la versión que dio Linda. Algo no cuadraba. Y cuando descubrí que el profesor de arte era Xavi... Yo me sentí mal, me sentí terrible. Y yo le dije a ella y a Teresa para decirle a la familia, pero no me dejaron. Las dos se negaron. Yo ya no te creo nada. Solo quería salvar tu pellejo. Mira. ¿Qué? Tomé un video. ¿Ves? Ellas eran las más felices. Y me amenazaron. Pero sobre todo Teresa. Me dijeron que si yo hablaba me iban a hacer la vida imposible en la casa. Y también me obligaron a volver a las clases para que no se hundan solas. ¿A la pitrimitri? Pepito. Yo ya aprendí mi lección. Yo jamás volvería a caer de nuevo en las garras de Xavi. Jamás. Pero... Entiendo que cometí un error. Y... Y que yo jamás he visto sucumbir ante sus amenazas. Pero bueno. Lo hecho, hecho está. Espero que algún día me perdones. Chao, Pepito. Cuídate mucho, mi rey. Juanita, espera. Con este video has probado tu inocencia. ¿En serio? Franco, Franco. ¿Qué? Mi amor. Gracias por ser tan comprensivo. Me aviento... Perdóname a mí. Nunca debí dudar de ti. No me molesta lo que dice la gente. Me di cuenta que soy diferente. Bailo en la calle, bailo en la disco. Si alguien me gusta, le doy un mordisco y no paro. Debo bailar toda la noche. No te preocupes, este es mi roche. Bailar toda la noche. Hay que olvidar las penas, caramba. Y alegrar los corazones. Bailar. Ya. Siempre funciona. Gilguerito. Ya pues, deja de ignorarme. Tu ley del hielo ya me va a matar. ¿De qué estás hablando? No hagas como si no hubiese pasado nada. No te entiendo. ¿Ah, no? Explícate, pues. ¿No estás molesto conmigo? ¿Por qué habría de estarlo? Por lo que pasó con el Xavi, pues. ¿Qué? ¿Regresó el español? Ah, sí, pero está lejos, Gilguerito. Entonces, ¿tú y yo no estamos molestos? No habría ninguna razón para estarlo. Sí, pues. No hay ninguna razón para estarlo. Ay, tortolita, estarás pensando que soy un viejo chocho. Pero, ¿cómo no voy a perdonarte, pues? Ven, siéntate. Ay, criatura, a ver. Gaspar y yo hemos tenido un desacuerdo. Una cosita de nada. Pero hemos decidido cancelar la boda. Ya no nos vamos a casar. No funcionó. ¿Qué cosa? Mi oración. En la capilla del colegio le pedí a Diosito que tú y Gaspar sean felices. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi corazón! ¿Dónde andabas? Le estaba haciendo movilidad a la hija de mi profesor. Ay, esa chiquita. Es bien simpática, ¿no? Pero medio chanadita. Sí, tiene los cables medio cruzados, pero... Es buena gente, Alesia. ¿Me dijiste Alesia? ¡Oh! No me di cuenta. Ay, sigue estando en tu cabeza. Bueno, pero no es lo mismo de antes. En la mañana discutí con ella. Sí, me hizo un problemón porque me vio con Lola. Y eso que fue muy lejos de acá... ¿Te habrá estado siguiendo? ¿Tal vez? ¿Y ella no está saliendo con el cocinerito? Ni idea, pero tampoco le voy a preguntar. Yo creo que ya es momento de pasar la página. Si Jimmy no es capaz de hablar con ella, pues alguien lo tiene que hacer. Ya está sufriendo mucho, ya. Mira, si vienes a devolverme la niña, no quiero nada. Te lo puedes quedar. ¿Por qué me miras así? Di algo, ¿no vas a decir nada? Gaspar, casémonos. Ya me cansé de ese jueguito. Estamos que nos casamos, que regresamos, terminamos, regresamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con esa cantaleta? Mira. Ya hice todo el papeleo. Todos los trámites están hechos. Vamos a la municipalidad y nos casamos hoy. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Por qué hoy? Porque te amo, Gaspar. Porque tú eres el amor de mi vida y como dices, no podemos estar yendo y viniendo. Démosle cara a esto. ¡Casémonos hoy! ¿Estás segura? Sí. Pero tu vestido todavía no está listo y mi terno marido tampoco. ¿Qué importa? ¿Qué importa el vestido? ¿Qué importa el terno? ¡Casémonos con la ropa que tenemos puesta! ¡Casémonos con la ropa que tenemos puesta! ¡Casémonos con la ropa que tenemos puesta! ¡Casémonos con la ropa que tenemos puesta!